Como lo oyen, chicas, gracias a la gran idea de su compañera Rosemary, todas competirán en la carrera de alisado de cabellos. Esta competencia es una burla. La única burla serás tú después que yo te gane. ¡Loser! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Rosemary, concéntrate! ¡Ay! ¡La próxima vez que la competencia sea de habilidad mental, por favor! ¡Esto es una trampa! ¡Tiempo! Después de ver su trabajo y evaluar los resultados, la profesora Tatiana y yo hemos decidido que las ganadoras indiscutibles son... ¡Rosemary y Tina con el alisado perfecto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué ultra guau! ¡Ey! ¡Más o menos! Mis frases tienen copyright, es decir, derechos de autor, ¿sabes? ¡Chicas! ¡Ustedes son las ganadoras del megacinema! ¡Ay! ¡Pero qué trampa! ¡Es verdad! ¡Mi plancha estaba dañada! ¡Ni siquiera prendió! ¡Claro! ¡Si lo hubieras enchufado! ¡Muy pronto! ¿Por qué tienes la que tiene el cabello más liso? ¡Ay! ¡Bueno! ¿Quién te manda a buscarte al tío cosa como a mí? ¡Mira, siquiera no me busques que me vas a encontrar! ¡Ay, no, tranqui, chica! Que si te busco voy a tardar días en encontrarte dentro de esa maralla de pelo. ¡No hay discusión! Rosemary y yo nos ganamos esas entradas al cine y punto. ¡Ay! Y duela la que le duela. Voy a pasar un día entero con Hendrix. O sea... Rosemary, una chica tan bella como tú no puede ir al cine con cualquiera. Por eso tienes al mejor frente a tus ojos. Eso no hace falta que me lo digas. ¡Ay, sí, claro! ¿Verdad que ya lo sabías, no? Ojalá sea una película de terror para que mi compañero me abrace cuando sienta miedo. Ojalá sea una película de terror para que mi compañero me abrace cuando sienta miedo. De terror es ella que parece una bruja. ¡Ay, Cheri! ¡Bájale a vos! ¡Te van a escuchar! ¡No me importa! Chicos, prepárense porque esta tarde dos galanes y dos chicas hermosísimas, una más que la otra, claro, esta la vamos a pasar mega super una. Pues lo siento porque yo no voy a permitir eso. Cheri, ¿qué está pasando por esa cabecita loca que tú tienes? Abril, prepara tu patineta porque tú y yo no nos vamos a quedar aquí. Estoy mucho aburrido, amigo. Pues te aguantas. ¿Estás seguro de que no podemos ir aunque sea al salón de música y hacer una descarga con los instrumentos? Mi mamá dijo, se quedan aquí sin moverse y sin hacer ruido. ¿Tú qué crees? Entonces yo mejor voto esto. ¿Qué es? Unas entradas de cine que me regaló mi tía. Son pero las películas que se estrenan hoy, pero de todos modos era una película romántica. ¡Guácala! ¡No! ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta, tapado? El cine, la película romántica. Esta es nuestra oportunidad con las nenas. ¡Las nenas! Ya va, pero ¿cómo vamos a hacer para salir si tu mamá nos castigó? Pues algo tenemos que inventar para que nos quiten el castigo. Porque esta salida con las chicas no la vamos a perder. Por aquí es más fácil. Salimos por la ventana, bajamos por el árbol y en menos de lo que digas, yeah, estamos afuera de la hacienda. Por la ventana. Te volviste loca. Si alguien nos pide escapando nos vamos a terminar expulsadas de la competencia. Ay, Abril, por favor, nadie nos va a ver. No, no, no. Además tendría que estar frita para bajar por ese árbol tan alto. Si me caigo de ahí, mínimo me fracturo las costillas. Amiga, es nuestra única oportunidad. Ah, pues N-O es no. Está bien, nos quedamos. ¿Y por qué tú me miras así? ¿Tú me quieres hacer sentir culpable? No, no, no. Yo te entiendo. Pero al final no voy a poder hablar con Hendrik para aclarar las cosas. Pero bájale dos. Ahora es que te queda tiempo para hablar con Hendrik. ¡No lo quieras! Ay, Abril, es que tú no lo entiendes. Hendrik me ha apoyado mucho y yo me siento mal por no prestarle atención. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no hemos almorzado. ¡No! Que en ese preciso instante la cifrina debe estar echándole ojitos y hablándole mal de mí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chama, chama! ¿Qué pasó, Abril? ¿Qué? Que Tina, la insoportable, también debe estar atacando a mi Carmelo. Ay, sí, ella es muy capaz, pero como ya... Pero nada, muévete, Chari, porque tú y yo nos vamos ya de aquí a espiar bien de cerca esos cuatro.